La conforman los siguientes, porteros tres, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, José de Jesús Corona, defensores nueve, Carlos Salcedo, Néstor Araújo, Diego Reyes, Héctor Moreno, Hugo Ayala, Osvaldo Alaniz, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Miguel Lallón, volantes ocho, Jesús Molina, Rafael Márquez, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Marco Fabián, Giovanni Dos Santos, atacantes ocho, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Corona, Carlos Vela, Javier Aquino, Irving Lozano, Jurgendam.